...participado en este magnífico proyecto y todos los institutos que quiero leerlo para que no se me olvide ninguno José María Infante, Ruy Jicón, Ponte de León, Virgen de Consolación Roberto Rubén de los Calacios, Sierra de Grazalema y Blas Infante de Córdoba El proyecto Hablemos de Ella ha sido una valiosa herramienta para trabajar la colectivación en el AMO pero no solo eso, sino ha sido un momento o unos momentos muy emotivos e inolvidables para trabajar con las abuelas y darle el valor de su trabajo y de su vida, de la vida que ella ha realizado Estos testimonios quedan recogidos y reflejados en una visión fotográfica y audiovisual que hoy aquí presentamos Sin más, le doy la palabra a Conchita que es la representante de todos los profesores de todos los centros que han participado y ella explicará por más detalle todo el proyecto Así que sin más, le doy la palabra a Conchita Buenas tardes a todos, señora delegada de Educación Docentes, nietos, abuelas, querido público Hoy por fin vemos el resultado final de un trabajo conjunto donde la comunidad educativa ha colaborado para hacer un homenaje merecido a una generación de mujeres luchadoras y que contribuyeron a sacar adelante tanto a sus familias como a la economía local Pero esta iniciativa se remota a mis inicios como periodista nutrera donde a través de una beca estuvimos trabajando codo a codo mi amiga y compañera Teresa Serrano en el área de la Mosquera Allí conocimos a Concha Paula que lideró y coordinó el programa de radio Mujeres en la Historia de Educación y que nosotros elaboramos para la entonces radio Por entonces también conocimos patrullando la ciudad y también el Parmar de Troya en un reloj 5 de dos puertas a mujeres fabricantes, prostitutas, toreras las primeras mujeres trabajadoras en la docencia colaboradoras de acción católica mujeres que despertaron interés Luego esta idea me ha perseguido porque bajo mi punto de vista este negocio de mujeres tenían un currículo oculto que merecía ser descubierto pero por una cosa u otra este proyecto se fue por Terran hasta que el año pasado mandé un trabajo de entrevista a mi cuarto de heces preferiblemente irían dirigidas a mujeres abuelas trabajadoras en fábricas de aceitunas fue difícil localizar a muchas de ellas cuando abrí aquellos archivos conocí a Cati Francisca Guzmán y a otras mujeres como la abuela de Celia la de Gonzales que desgraciadamente no están aquí por enfermedad por pérdida de memoria no podían caer en el olvido pues este hecho tan característico de las mujeres trabajadoras en la economía local de Utrera se iba a perder y el testimonio de Paqui cuando la invitamos al centro delante de los alumnos con su cartilla de la fábrica y su discurso de esfuerzo de interés de luchadora innata por sacar un carnet de conducir de adulta ya obro la mejor desde el inicio de este curso contacté con mi compañera de la locura Rocío Álvarez en el Ruy Gijón y con Mónica Reyes de los palacios donde sabía yo que había mujeres que trabajaron en la marisma y el algodón comenzaron a trabajar en el proyecto conmigo e implicamos también a Carmen Pardillo del Ponte y a Carmen Caballero de Pastorcito luego vinieron las colaboraciones de Pablo de Elie Blanc Infante de Córdoba y Maripá de Grazalema pusimos un plan de trabajo para las familias y alumnos colaboradores que hicieran fotos entrevistas a posibles candidatas todo parecía fin porque han sido eficaces y persistentes en su trabajo y como colofón conocí a José y a él cuando me los conté y proyectos seleccionados lo hicieron suyo y Nieves ha participado también no solo como actriz sino como profesora colaboradora en el Riquijón en el turno de los turnos siento que todo ha salido redondo como un círculo que se ha cerrado efectivamente y que gracias a Concha finalmente estas mujeres trabajadoras en fábrica huerto vacunadoras ganaderas repartidoras modistas podrán ver cómo se han convertido en referentes reales auténticos para generaciones adultas y no tan adultas gracias por el apoyo incondicional de todos a mi proyecto que ahora ya no es solo mío es también nuestro aplausos muchas gracias quiero pasar la palabra a Natalia Serrano representante del alumnado y alumna del ruido buenas tardes antes que nada quiero expresar el orgullo que tengo por estar aquí ante todos y ser pápice participe de esta actividad nunca he sido consciente de la importancia que han tenido las mujeres como mi abuela en el desarrollo económico y social de mi pueblo y de la sociedad en general ella y otras mujeres con su sudor y esfuerzo ante obviamente una generación luchadora que la han dado todo por sus familias a levantar un trabajo frera pues en aquellos años ese trabajo que desarrollaron contribuía al bienestar económico de todos me siento agradecida en nombre de mi abuela Trini y de todas aquellas mujeres como ella que se reconoce con estas actividades esta la voz que llevaron a cabo agradecimiento y sobre todo orgullo por ser mitad de una fabricanta a la que quiero con toda mi alma muchísimas gracias bueno ahora como colofón a ese principio de la inauguración vais a ver una obra de teatro una representación que a muchas de ustedes os tocará de cerca yo esta otra mañana pues los alumnos con vuestros nietos enseñando la exposición la exposición es bonita lo que vais a ver aquí también pero lo que realmente es bonito es todo lo que hay detrás de esa exposición yo voy a dejar ahora mismo con el grupo de teatro de Arizarte que van a interpretar la fabricanta mujeres que levantaron ciudades gracias aplausos gracias aplausos gracias 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 por ver el video. Gracias. 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 ¡Ole! ¿A qué viene tanto vale, Lucía? Me han llamado para un trabajo y empiezo esa misma tarde, verás como se lo cuentan mis amigos. ¿Y se puede saber de qué? Es una empresa de reparto domicilio. No me había dicho nada. No sabía que buscaba el trabajo. No, ya. Si es que me lo pensé hace poco. Y mira, ya está todo libre. Cuida, cuida, que es tiempo de casa. ¿Qué pasa, abuelita? Es que no tardará por mí. Ya de eso, Lucía. Es que he dicho ya. Es que este último año eres una estudiante y me da pena de que eches tu futuro a perder por un trabajo de desobastura. Ay, mi yaquita. Pero tienes que entender que yo soy mayorista ya para acompañar a mis estudios con el trabajo. Pero, ¿qué necesidad tiene de eso, Lucía? Mientras arriba tu abuela nos da falta un techo donde dormir y un plato de comida. Sí, ya lo sé, abuela. Pero hay algunos de mis amigos que tienen incluso moto o coche. Aparte que este año me quiere ir de viaje con mis amigas a Italia. Eso te lo pago yo. Ni hablar y que te lo pide su de tus palitas. Vale, Lucía, que es mi abuelo. Pero, abuela, deja eso para lo que te suja. O mejor, aprovecha para viajar. Y la quita. Y le digo, no puedo poner las medias. No me puedo afeitar. Y la tengo una larga. Mira, que me gusta de estar aquí tranquila. De excursión. Claro, se me gusta una en alto acá. Estoy a ilusionar. Ay, Dios mío, el pajarito. El paisaje. Qué bonito. Y se sienta expresado. Y uno a la suya. Para contarte y a estar hasta lista de lo que le pasa. Que si tengo citron. Que si tengo ocho vacías por la tarde. Pequete por la noche. Ya me tranquila, Lucía. Que a mí lo que me gusta es estar ahí. Aquí está. Además, te has dicho una cosa. Las cosas verdaderas en realidad. Las cosas verdaderas. Son las cosas sencillas. Yo estoy feliz tomándome una discusión de mi piel. Un poco de espacios. Por bien. Que me miras como se mueva la garganta. Con mi cochula. Contigo. Haciendo sonreír. Lo demás son. Son ferias, ruido y pamplinas. Ya, pero necesito un poco de ruido y pamplinas, como tú le llamas. Aparte que yo ya soy mayorcita para elegir. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Me aleganza! ¡Ay! ¡Me aleganza! ¡No quiero ejercitar para elegir! Tú no te puedes imaginar, las jóvenes de tu edad, es la suerte que tenés, se puede decidir y poder elegir. Nosotros, en mi tiempo, no podíamos elegir. Yo, con 15 años, me tuve que ir a trabajar a la familia de la cifra, primero a mi tras el campo. Pero mi madre, para darme un solto, me trajo a la cifra de la cifra. Y ahí, me quedé durante un cifra. ¡Vamos! ¡Cuáles son cuatro años! ¿Y qué hacías allí? Voy a la rellenadora. ¿Rellenadora? Antes de que llegara la máquina, nos sentábamos los coñuelos. Y rellenábamos la cifra con los pimientos, una a una. Así, desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. ¿Qué pasó de 12 horas de trabajo? Bueno, ¿pasó de...? Estaba para caminar. Pero, te digo yo niña, que lo peor no era eso. Lo peor es que te castigaran a, te quedaba la última, a limpiar la nave. O, te echaba, con todo eso así. Pero una vez estaba, por detrás, a 12 horas. ¿Y una abuela se aguantaba? Hombre, estaba que no aguantaba. Y, a ver, estaba en la secuestra, vaya pronto, voy a aguantar a nosotros. Pero cuando la necesidad, aguantaba. No había más remedio como en torcer. Buena abuela, ¿y había hombre? Había hombre allí. Allí era que estaba con nosotros, y no me atreve a contar. Llegaba una nave muy grande, muy friada. ¿Por qué? Porque siempre estaba el suelo chascao. Y los pies los teníamos mojados. Y nos poníamos con nuestra lata, que tenía círculo calón. ¿No acuerdas de círculo y de calón? De la abuela vieja. Nos va a pasar. Da igual. Era un bracero. Entonces se ponía el bracero, y así nos quitaba el primer golpe de frío. Y nos sentaba en mesa de A.D. ¿Y cómo era el F? Y F. Bueno, allí, los hombres que había, eran más encargados. Le decíamos al maestro. Me acuerdo. Yo tenía más o menos edad. Teníamos unos cincuenta años. No imparamos. No imparamos. El primero que llevaba a la época. El último que se iba a la época. Y empezaba la puerta por la mesa. Y venga a la vuelta. Y nosotros, claro, no queríamos ni resistar. Allí. Don Gutiérrez se llamaba. Parece que los chiqui en la Don Gutiérrez. A ver, niña. Estas cintinas no están bien rellenas. Una lo hace lo mejor que puede. Ay, mi cabrita. Si no te distrajeras tanto intentando hablar con el resto de compañeras, lo mismo hasta si acabamos algún partido de ti. Pero también somos personas, ¿no? Y necesitamos hablar. Aquí se viene a trabajar. ¿Me oye? Y no voy a consentir. Que ninguna mucosa, le falta el respeto. ¿Me oye? Sí, señor. Sí. No tiene que estar martírales. Y lo que he dicho es para todas. Así que a callarse. Y a rellenar su esquina. Cada día con Don Gutiérrez. Hombre. El hombre era mayor del todo. El hombre era tu papá que era un chobado que toca el chino. Pero no tenía que quitar ni la conservación. Todo el mundo está todo el tiempo callado. Allí. ¿Sabes? Todo el tiempo en silencio. No había otra. O te castigabas, como te he dicho antes, a echar agua y a lavar a la nave. O te echabas a la calle. Pues yo no sé cómo aguantaste. Porque, vamos, yo... No voy a aguantar. ¿Y tú qué va a aguantar? Si ustedes, los jóvenes, dirían, ¿cómo vamos a aguantar? Allí no se construía. Antiguamente, decía, las mujeres, cuando trabajábamos allí, teníamos unas condiciones que no hacían a la otra. Una hora y muchas horas. Llevábamos nuestra ropa para delante. Y tirábamos una vez por diez minutos. Y... ¿Cómo se pagaban? ¿Cuánto pagaban? Espérate. Espérate. Yo me acuerdo que ya... Una 500 pesetas. Unos tres euros, pero de aquí, dos horas. Pero bueno, que estas pesetas, ya no se pueden pagar. Porque no se numeran a cuenta. Entonces, la que más así conocía, más vieira, más se pagaba. Había otras fábricas, como había, Elina de la Ofer. Y también, era el alfore, que pagaba 75 euros al mes. Perdón, 75 pesetas al mes. No, 75 euros. ¿Y te pagaban al día? Amén. Amén. Estaba feliciando. ¿Sabes verdad? Voy a ver. Y después, lo millón que tenían era, que por el que os gustaba yo, y lo que os gustaba mi madre, que no me aparte. Qué horror. Pero no, porque a mí me gustaba ir a las fábricas, ayeres con las mujeres, los llevaban bien entre las otras. Yo tengo un buen recuerdo, que las fábricas se puso. Me cuesta creer que no pasara también esa transmisión. Y dime, abuela, ¿tuviste algún problema más con tu hecho? Y tanto, un día de frío, que hacía muchísimo, muchísimo frío, el viernes. Mira, madre, el niño de la Antonia. Qué bonito es, por Dios. Otra vez dándole a la lengua, niña. ¿Qué pasa? ¿Que te gusta tu trabajo? ¿Y cómo se pierde? Esto es lo que he dicho, el niño de la Antonia, y por... No hay excusas de valga. Aquí se viene a trabajar. Estoy hasta las narices de tener que llamar a la atención constantemente, y que me toméis por el pito de un cerebro. Ya me callo, ya. Esta tarde, te vas a quedar aquí, en la nave, solita. echando agua, hasta que se le caiga la sartuja. ¿Lo oye? Fíjense aquí, yo lo voy a hacer. Hasta que se le caiga la sartuja. Eso es lo que me decían. Qué cabrón. ¿Y no tenéis forma de desafiarlo? Ya. Luciana, en esa época, no había sindicatos, antinudas, trabajadores, había mucha miseria, hambre. Pues nosotros tenemos que trabajar y cumplir y obedecer. Si no, obedecer, a la calle. Bueno, ya. Más a hablar del bebé, ¿cómo hacían las madres para cuidar del bebé y de las niñas? Cuando nacían las niñas, pues los bebés en la puerta misma, los niños cuando nacían, que era el que hacían nacido, podían a la madre, la madre, la suegra, y después le traía el niño, le ponía al niño en la teta, con la niña, un ratito, ella, media hora, 20 minutos, y ya está allá ahora, la suegra. Eso es lo que estaba recientemente paría, que muchos, otros eran en la fábrica, y los dos hermanas, había más de 100 fábricas, y muchas mujeres peleaban allí. Luego, la que tenía, unos niños más grandecitos, se hacía cada uno más pequeño, porque Lucía, los niños mayores, relativamente, maduraban los niños. Abuela, y cuéntame, ¿qué hacéis a la salida? Hoy, abriendo los espectáculos. Cuando había los portones, claro, como quedaban 15 minutos, nada más, íbamos a probar, como loba, todo el mundo, abriendo, corriendo, corriendo, para ver ustedes, había los nuestros. Y cuando llegábamos allí, ya habían puesto la casa, más o menos bien, y volvían. ¿Y descansabais algún día? Claro, afortunadamente, el día del Señor. y que así, seguían dos. Un, preparábamos la pastaña de la casa, preparábamos también el caracho, lo poníamos en el topón vestido, y nos mandamos. Pues, ¿cuál aburrimiento? Aburrimiento, no Lucía, porque lo más bonito que había, era el paciente por la venda de la oración, y eso nos daba vida, hablábamos entre nosotras, veíamos la gente del pueblo, que no podíamos hablar con ella. El aburrimiento de cara a cara, y gente desocupada, a nosotras no nos daba la vida, no nos daba la vida. La ropa, la dábamos a la mano, cocíamos nosotros nuestra ropa, dábamos con nosotros, vivimos nuestra casa y trabajamos. Eso es una cosa moderna, se había inventado algo, esto es que estoy aburrido, abuela. Pues sí, va a cambiar la cosa. La ropa nos va a cambiar, el campo se hacía madurar, y se daba cuenta de que todo tenía, un esfuerzo y una paciencia, no como ahora, la humanidad de ahora. ¿Qué quiero comprar? El globo. ¿Qué quiero comprar? El mugre. ¿Se dice mugre? ¿Se suene con música hecha? ¿Esta música? ¿Cómo es la música hecha? ¿Esta música? ¿Cómo es la música hecha? Trenitón. 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 Cuando le dió que era la ronda, cuando le dió que era flamenco, cuando yo слушaba, la buena puerta real, en todo estado real, pensado real, un sencillito uso literal. Como, ¿Viste marchado y a su velero le llamó libertad? era de letras bonitas que se emocionaba cuando los cuadros de día lucía como un perfil y un pico. Pero a ver, eso era la música comercial, ahora también hay de todos. Bueno, mirad, un pensamiento que me acuerdo es mirad. Ya estábamos, ya había venido la máquina. Ya había venido la máquina y mis compañeras me apuntaban al sindicato. Por lo tanto, que teníamos nuestra mayorita. Y en la fábrica teníamos un radio y no la ponían. No teníamos tele, no teníamos radio. Y sonaba Camarón. Camarón era de San María, claro. A mí se me podía seguir conmigo. Que yo me puse a bailar y no me pude controlar. Se formó un delgay. Toda la compañera delista, Y yo iba bailando. Qué bien nos va pasando. Bueno, está media hora que nos dimos cuenta. Se nos había pasado la hora. Y le daban, mira. Y adivina quién te senta. Miren. Don Gutiérrez. He chotapullas con la cara de Senta. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Eh? ¿A qué viene el trajoleo? Venga. Toda el corral ya. Pero, don Gutiérrez. Que nos tiramos todos los cantos de a comunista de difuntos. Una milita alegría. Tengo un buen de tus manos. Una milita alegría. Checa ya. Tendría que darme. Entonces, todos días creando problemas. Han pasado más de dos minutos del descanso del almuerzo. Y aquí no se regala nada. Así que venga. Vamos. ¡Hastao! Madre mía. Dos minutos ni que se fuera a caer a la empresa por nuestra culpa. Niña. ¿Se está usted ganando que le ha hecho una de aquí de una patata? Así. A tres pasos se ponen una mano encima. Que ya verás. Los perriguetes tienen que indicar que este de la culpa que está vendiendo en gris. ¿Me está amenazando? Qué fuerte abuela. ¿Así que le encanta la secara? ¿Un tanto? Hombre, yo no me te da más conmigo. Yo era de las cosas. Nadie a leer escribirme porque yo fuera al goleiro. Sino porque me enseñó mi madre. Y yo estaba preparada desde la costa del momento. Para que no aburráramos. Pero nada tenía conmigo. Pero en ese preciso instante. Llegó. El gerente. Y le dijo. Señor Gutiérrez. Le pongo sus causas. Y márchese. Y le dijo. Don Gutiérrez. Pero. Don González. Yo no puedo dejar sola mis cabras. A mi cabra. Así me llamaba. Era eso. Más de la noche. Vamos. A una noche. El hombre lo que pasa. Y va todo el día trabajando. Y ya por él le. Me tocaba irse de vacaciones. A mi cabra. Si hombre tocía la párrafa. Y por la mañana. Toda la noche. Y yo no quería irse de vacaciones. Y a Don Gutiérrez. Y a Don Gutiérrez. Y a Don Gutiérrez. Pero aquello tuvo que le era. Más curioso. Que el que hombre. Que lo que es. Más curioso. Es que a los dos días. Ya le pusieron un maestro nuevo. Que era un hombre más joven. No lo ha cañado. También lo leía. Pero. No le daba la raja. No le daba la raja. Se llamaba a la vista boda. Y. Nos dice. A ver. Que sabe. Que es Don Gutiérrez. Hace dos días de un infarto. Está muerto. Y me preguntaba. Por lo que por reír. No. Ya. No tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza. Que usted dice que Don Gutiérrez está muerto. Y ya. Y a Don Gutiérrez. Para avisar. Entonces claro. Se le quedó. Aprovechó. Va a morirse. Que Dios tenga su gloria. No. 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 A ver. Vamos a ver. Lucía. A ver. ¿Qué te explica tu abuela con una recencia? Es una historia. La historia es. De este hombre. Lo tiene que hacerle a los otros. Y sobre todo. A ti. Porque es una moralera. Y la moralera. Que es un mensaje. No Gutiérrez. No era mala persona. Era un trabajador. Pero si me estuvo amargado. Era un trabajo. Porque no había. Otro trabajo. Y el trabajo que este hombre pudo tener. Y yo te pregunto a ti. Lucía. Tú que estás estudiando. Que eres buena alumna. ¿Qué necesitas tienes tú? De buscar tu trabajo. Para comprarte una moto. O un coche. Los jóvenes deberían. Como luego. Un con cuatro. Tú ponés el bolsillo. Perdés la cabeza. Y eso sale más caro. Que barato. Así que. Prométeme. Que vas a estudiar. Que vas a luchar. Que vas a luchar por tus sueños. Y no tienes que aguantar. Las mujeres ya como todas. Tienen empresas. No tenemos que tener ninguna orden de nadie. O trabajo que realmente te gusta. Pero por favor. Que metela a tu abuela. Que vas a luchar por lo que realmente te gusta. Y no te va a aguantar. No te va a aguantar. No te va a aguantar. Gracias. Aplausos. No te va a aguantar. No te va a aguantar. No te va a aguantar. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que hemos dicho antes, a ver lo que realmente es importante, la exposición que hay ahí. Vosotras, las que estáis representadas ahí, sabéis perfectamente lo que pone, sabéis perfectamente lo que habéis vivido, pero todos los demás, por favor, pararos. No solamente las fotos son bonitas, que las fotos son preciosas, pero lo bonito son las historias. Casi todas dicen lo bien que se lo pasaban con sus compañeras, lo felices que eran, fueron los años más felices de su vida porque era su juventud, que la pasaron en unas condiciones, yo la veía a ustedes, sentía a veces, cuando aquí pasaban cosas que no eran nada graciosas, ustedes sentían como diciendo, ahora nos estamos riendo, pero yo entonces no me reía. Entonces, ese tipo de historias son las que están detrás de los paneles que vais a ver ahí. Disfrutadlo, paradlo y os prometo que allí hacéis fresquito. Así que allí podéis estar.